¿Rod está caendo en el olvido y Kuno se burla de él porque quiere llamar la atención? ¿Incluso dicen que ni Sabrina lo quiere ya que todos saben que ella en realidad está con Edwin? ¿Augusto y Nicole se casaron en secreto? ¿Intentaron excepcionar a Kevlex? Pautips se mete con la religión, todos la atacan y Adri Latina sale a defenderla. ¿Ah? Todo eso y mucho más a continuación. ¡Hola, hola mis chiquitas y chiquitos preciosos! Espero que el día de hoy tengan un muy buen viernes. Me ayudarían mucho dándole like y compartiendo el video para que cada día seamos más chiquitas y chiquitos preciosos. Y bueno, ¡comencemos! Y vámonos con el Rod Contreras. Y es que muchos dicen que él anda bien desaparecido de redes sociales y que como él ya no es tendencia, quiere llamar la atención. Y estuvo haciendo el trend de ¿quién más? De Kuno. A lo que él luego dijo. Lo quemé. Lo desenmascaré y lo tengo haciendo mi caminata para llamar mi atención. Uy, ¿ustedes creen que Rod está haciendo lo que sea para volver a hacer tendencia? Por otro lado, se dice que ni siquiera su novia Sabrina lo quiere. Ya que todos dicen que ella en realidad está con Edwin. Y él luego le dio me gusta a un video que decía, mejor estar solo que mal acompañado. Y es que todos dicen que todos saben que en realidad Sabrina está con Edwin. Y que lo de Rod es solo para tapar su sexualidad. Uy, ¿ustedes creen que sí? Por otro lado, vámonos con Augusto Jiménez y Nicole Figueroa. Ya que todos dicen que ellos se casaron en secreto. Y es que él estuvo haciendo un video que decía, ¿cómo se siente limpiar la casa ya viéndonos casado? Uy, ¿ustedes creen que ya se hayan casado? Yo honestamente siento que no. Lo que sí puedo decir es que su bebé es hermoso. Parece un muñequito. ¿Qué estás viendo? ¿Sabes? Este chusma es igual que la mago. Ah, quería ver qué pasa en mi celular todo el tiempo, ¿no? ¿Quién es mi ojito, Pa? ¡Guau! Y bueno, ahora vámonos con Pau Tips. Ya que estuvo hablando de la religión. Y muchos la han estado atacando porque dicen que ella se equivocó con esas declaraciones. ¿Pero qué fue lo que dijo? Veámoslo a continuación. Para mí, ¿qué es la bulimia? La bulimia es un engaño de Satanás en el cual pensamos que por medio del vómito de los laxantes nos libramos de la culpa. Y caemos en esto por parte de ignorancia y también por el engaño del enemigo, de Satanás. Y es muy curioso porque cada vez que tú vomitas o cada vez que tienes un atacón, un periodo de vómito, lo que tú haces es inclinarte. Y tal vez no solamente inclinarte porque sea una posición de vómito, sino también inclinarte para adorar al enemigo, para adorar. Y es que muchos dicen lo que Pau hizo es irresponsable e irrespetuoso. No se puede ser tan mensa toda la vida. A lo que ella estuvo respondiendo a los que la criticaban. Y dijo lo siguiente. Solamente puedo decir que hice lo que sentí correcto en mi corazón. Entiendo completamente y tal vez fue sacado el contexto porque no hay mucha gente que crea en Dios. En este momento no hay mucha gente que crea en Dios. Pero lo que me da satisfacción, les digo la verdad, es que sé que por polémica buena o por polémica mala, ese mensaje llegó a personas que en ese momento no están sacando provecho. Muchos otros están súper chocados. Y dijo, hijo de puta, Pau la peor, todo lo que dice Pau la está mal. Bueno, mi intención fue buena. Y yo sé, yo sé, yo sé, yo sé que hay alguna persona, porque ya me lo han escrito, que ese día les fue de mucha bendición. Que no crean en Dios, que ese no sea, listo. Y tal vez ya no tengo que seguir hablando, eso está más en mis redes sociales, porque mis redes sociales fueron creadas con otro propósito. Y bueno, Adri Latina, que también es una persona muy religiosa, salió a defenderla. Sin embargo, muchos creen que se está equivocando, ya que a ella también su esposo la pegó. Uy, duras declaraciones. Veamos lo que dijo a continuación. Muchos están hablando y están criticando a Pau Tips por el video que publicó en su canal, donde ella está compartiendo lo que Dios hizo en su vida. Y a mí me parece increíble como tantas personas la están atacando. Hay una diferencia muy grande entre creer en Dios y creerle a Dios. Ella, todo el tiempo en el video, está mostrando lo que nos enseña la palabra de Dios. Nos está hablando del amor de Dios, nos está hablando de lo que hizo Jesús en su vida. Y las personas solamente ven lo que quieren ver, la critican. Miren, cada quien es libre de creer lo que quiera. Yo no vengo acá a convencerlos de nada. Yo hace muchos años soy cristiana. Y cada cosa que dice Pau Tips, la creo y la entiendo. Pero hay muchas personas que no van a entender, que van a decir, esta vez que está hablando, esta se enloqueció. Pero las personas que dicen, ay no, yo creo en Dios, yo creo en Dios hace mucho tiempo, yo creo en Dios. Pero pues, ¿qué es eso? Si crees en Dios, créele a Dios. Y Pau Tips no está diciendo nada que vaya en contra de la palabra de Dios. Todo lo que ella está diciendo se encuentra en la Biblia. Ay, espera que como... Estoy en embarazo, me quedo sin aire. Pero en serio, o sea, a mí no me gusta meterme en cosas. Y es muy raro que yo haga un video así hablando. Pero es que en serio, me parece increíble como la critican. Respetemos, cada quien puede pensar en lo que quiera. Y ella simplemente está compartiendo su experiencia y lo que Dios hizo en su vida. Y ya, no sé por qué le ven tanto problema a eso. Y las personas que no solamente dicen creer en Dios, sino que le creen a Dios, pues saben que Jesús murió por nosotros, que no solamente murió por nuestros pecados, sino que dio su vida en esa cruz y derramó su sangre para librarnos a nosotros, para hacernos libres. Y hay muchas enfermedades, no muchas, no todas las enfermedades, vienen de maldiciones generacionales, vienen por causa del pecado. Cuando ella le está echando la culpa a Satanás, eso es algo más profundo de lo que... Yo sé que muchos simplemente dicen, ¿por qué le echan la culpa a Satanás? No, el mundo espiritual es real y el cielo y el infierno sí existen. Como les digo, no quiero convencer a nadie de lo que yo estoy diciendo. Pero es lo que creemos muchos, entonces aprendamos a respetar. Cada quien es libre de creer en lo que quiera y ella está compartiendo su experiencia y ya. Entonces, no sé, yo los invito a que no critiquen tanto. Y si van a criticar a mí por hacer este video, pues bueno, Dios los bendiga. ¿Por qué? Y bueno, ahora vámonos con Kevlex, que nos estuvo contando que intentaron sacarle dinero. Veamos lo que nos contó a continuación. Y como va su maravilloso jueves, espero que muy bien. El mío no también. Casi me meten preso hace un ratito. Me agarró un policía de tránsito. Me dijo que mi llanta trasera está lisa. Y que la típica, que iba a llamar más de agentes, que se iban a llevar mi carro, que me iban a meter preso. Y pues, ¿qué onda con la policía? O sea, literalmente me pidió 100 dólares para dejarme ir. O sea, ¿qué policía tan corrupta que existe aquí, bro? O sea, ¡qué asco! Y bueno, hasta ahí concluyo el video de hoy. Espero que te haya gustado. Ya sabes que siempre estamos al tanto de las noticias y novedades que ocurren en TikTok. Y antes de despedirme, mandar un saludito muy especial a todas mis chiquitas y chiquitos preciosos. Que en el video de hoy son. Oh, no, 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 no. Chéllate, baby, you're acting like it's real. ¿Qué es eso? I don't have one off. No, 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 no. No, 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 no.